Bueno, pues estamos de este lado y vamos a platicar de algo bien interesante, porque se encuentra con nosotros el doctor Rogelio Flores Ramírez. Él es investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y fíjense nada más, traen un proyecto que de verdad está súper interesante. Ahorita fuera del aire estábamos platicando y se llama Desarrollo y evaluación de un sistema de tamizaje basado en metabolómica. Exhalatoria para la clasificación y predicción de COVID largo mediante métodos de aprendizaje automatizado. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita no los van a explicar, pero está bien interesante y de verdad pongan muchísima atención. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Adri. Muy buen día. Muy buenos días. A ver, cuéntame todo. Explícame qué es todo ese título. Bueno, en primer lugar, este es un proyecto que fue financiado por el Consejo Potosí de Ciencia y Tecnología. Ajá. Del Estado. Y trabajamos mediante el financiamiento de multas a partidos políticos y fue financiado en el 2021. ¿Cuál fue la propuesta? Nosotros preocupados por, evidentemente, la pandemia que, a pesar de que ya se dio un fin, vemos estragos en la población, particularmente en población vulnerable. Entonces, para poder atender eso, nosotros propusimos esta idea que hemos venido trabajando ya en otros proyectos durante mucho tiempo. Aproximadamente tenemos siete, ocho años de investigación. Entonces, ¿qué significa todo ese título? Lo que significa es muy sencillo. Para poder nosotros determinar cuáles son los problemas que pasaron las personas que tuvieron COVID, ahora, ¿cómo se van a recuperar o cómo poder identificar eso? Realizamos tecnología que le denominamos tecnología disruptiva. Esta tecnología lo que te permite es evaluar esa parte de metabolómica, esa parte de trabalenguas. ¿Qué significa? La metabolómica son pequeños compuestos que nosotros empezamos a generar de manera natural en nuestro cuerpo. Cuando estamos enfermos, generamos otro tipo de compuestos que nosotros podemos identificarlos para poder determinar si existe o no una enfermedad. En el caso del post-COVID, una de las principales secuelas que se tienen, pues es particularmente a nivel pulmonar. Entonces, identificarlo es muy difícil. Las personas se empiezan a cansar, se empiezan a subir escaleras y entonces eso dificulta mucho su estilo de vida. Entonces, identificarlos era un problema. Ahora, con esta metodología, lo que estamos intentando es precisamente llegar a las demás personas y poder evidentemente identificarlas y posteriormente hacer un programa de rehabilitación. Qué interesante, porque sí, a lo mejor muchos de nosotros subimos escaleras y pues decimos, es el sobrepeso, la falta de condicionamiento, o sea, la altura de la ciudad en donde estoy, pero no estamos pensando que a lo mejor traemos ahí un rezaguito de que nos dio COVID y a lo mejor ni siquiera nos enteramos que nos dio COVID. Exactamente. Bueno, pues ahora el COVID no se ha ido. El COVID sigue entre nosotros. Hay personas que se pueden infectar nuevamente y pueden entonces generar una secuela, la cual hay que identificar. Ahora, ¿en qué consistió el proyecto para que ustedes dieran con todo esto? Bueno, el proyecto consistió en poder desarrollar algo que le conocemos como nariz electrónica. Ajá. Es mimetizar la nariz que nosotros, el olfato que nosotros tenemos. A través del aliento, nosotros podemos identificar ciertos compuestos que nos van a permitir precisamente discriminar entre las personas que puedan tener una enfermedad, en este caso pulmonar, y las personas que no. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Que desarrollamos una metodología que tan solo tres minutos, nosotros podemos identificar si tiene o no dicha enfermedad pulmonar, asociada evidentemente a la infección del COVID. ¡Wow! ¿Y quiénes participaron en este proyecto? Bueno, participamos muchos colegas, como les digo, fue una preocupación por parte del grupo de investigación, de la Facultad de Medicina, del Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud, de la CACID, e inclusive de la Organización Mundial de la Salud, estuvieron involucrados. Ok. Oye, qué interesante está esto, y sobre todo, que nosotros como sociedad podemos ser partícipes de esto. Sí, de hecho, hago una atenta invitación. A pesar de que el proyecto ya culminó en cuestión del financiamiento, pues seguimos nosotros trabajando en beneficio de la sociedad potosina, involucrando, sobre todo llevando este tipo de tecnologías a las personas que menos tienen, a las personas más vulnerables, como por ejemplo en poblaciones indígenas de la Huasteca Potosina, para poder llevar esto, que sea económico, que sea rápido de poder identificar, y sobre todo, que podamos intervenir a tiempo, para que puedan esas personas tener rehabilitaciones basadas en su contexto. ¡Ay, qué interesante está! Oye, a ver, y por ejemplo, ¿están haciendo algún otro proyecto por medio de esto mismo, este, del olfato o así, y tratar de localizar otro tipo de situaciones en la gente? Sí, de hecho, como lo comenté, tenemos más de siete u ocho años de investigación, y empezamos con enfermedades pulmonares, como la EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, este, y hay una enfermedad en particular, que es el cáncer de mama. Bueno, iniciamos estas investigaciones para poder identificar a personas que puedan tener esta enfermedad, y con muy buenos resultados, simplemente proporcionamos un poco de su aliento. ¡Wow! ¡Ay, está bien interesante esto! Porque, ¿saben qué? Me quedé con una duda, porque a lo mejor muchos de ustedes, así como yo, de repente decimos, bueno, ¿y tendré algo yo, o a lo mejor puedo aportar un poquito de mí para que sea parte de la investigación? ¿Se puede? Claro que sí. De hecho, hacemos una invitación a las personas que quieran participar en los estudios que estamos realizando, para acrecentar la muestra y poder tener una mayor validez clínica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Literalmente, un poco de su aliento. Esto lo hacemos a través de algo que son como globos, bajo unas condiciones que nosotros daríamos, y que una vez que nos den el globo, con el aliento que tengan ahí, nosotros podemos analizarlo mediante estas tecnologías y poder, entonces, proponerlo como un sistema de tamizaje. Platicábamos acerca del cáncer de mama, que es algo muy importante. Las mujeres, a partir de los 45 años, se tienen que hacer mastografías, lo cual es muy doloroso, son equipos que rara vez se pueden contar con ellos, desafortunadamente. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Tratar de poder llegar a un sistema de tamizaje, pero llegar a más personas, a más personas jóvenes que desafortunadamente pueden padecer esta enfermedad, pero que no lo saben y que llegan hasta etapas tardías, cuando les empiezan a identificar. Entonces, hacemos una invitación a las personas para que puedan acudir al CIACIT, que es en donde trabajamos nosotros, es en Avenida Sierra Leona, número 550, frente al Centro Cultural Bicentenario, en el edificio 3, pueden preguntar por nosotros, y con todo gusto, completamente gratuito, les haríamos el análisis. ¿Hay que ir recién comidos, no comidos, con la boca lavada, sin lavarse la boca? Bueno, preferentemente, se tendría que ir bajo protocolos en ayunas, sin aseo bucal, nosotros proporcionaríamos agua como tal para hacer un enjuague, y posteriormente harían ellos la expiración en el globito. Sí, porque yo sé que de repente usas enjuagues bucales y todo, y le dan en la torre a cualquier estudio. Exactamente. Entonces, en este caso es sin aseo bucal, preferentemente no haber comido o fumado, de entre dos a tres horas, y entonces ya sería apta para poder hacer el estudio. Ah, entonces también los fumadores están invitados a hacerse la prueba. Principalmente los fumadores, porque... ¿Cuál es el EPOC? Exactamente. Tenemos otras enfermedades que estamos estudiando en este momento, que es EPOC y cáncer de pulmón, que es muy difícil poder diagnosticar. Ay, oigan, qué gran oportunidad de verdad poder formar parte y enterarte también cómo está tu salud, porque si sale algo ahí medio turbio, nos van a avisar. Evidentemente, sería inmediatamente avisarlo. Como les digo, este análisis consta solamente de tres minutos, y en lo que procesamos los datos, se los hacemos llegar, y en media hora ya tienen un resultado para que puedan estar tranquilos, o, en su efecto, poder enterarse a tiempo, porque muchas de estas enfermedades, se pueden, si se detectan a tiempo, se atienden al tiempo. ¡Qué maravilla! ¿Tenemos que hacer alguna cita, algún teléfono, nos metemos a redes o vamos derechito? Pueden ir, pues, derechito. Ahí, con todo gusto, podemos nosotros proporcionarles las indicaciones, cómo se hace el procedimiento, bajo qué estrictos controles de calidad nosotros tenemos que hacer. Pero, si no, pues, pueden ustedes hacer una cita. Tenemos una red social que se llama Metabolómica UASLP. En Facebook nos ponen en contra, y, este, con todo gusto, ahí nos escriben y hacemos el análisis. Muchísimas gracias. ¡Qué interesante está esto, de verdad! Yo voy a apuntar. Con todo gusto. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, ya lo sabía, acérquense, y, este, ¿por qué no? Pues, saber cómo está nuestra salud y ser parte también de esta investigación. Yo creo que seríamos, les ayudamos y nos ayudan, porque vamos a saber cómo estamos también nosotros. Muchísimas gracias. No, Neve. Y, bueno, ¿qué nos parece si continuamos? Porque hay más del otro lado del estudio.